Bueno, muy brevemente, si os parece, que sé que además estáis pendiente del Congreso, os vais al Senado, hay mucho movimiento. Bueno, muchísimas gracias. Y muy brevemente es para informar de una iniciativa parlamentaria que en el día de hoy ha registrado el Grupo Parlamentario Popular. Es la solicitud de una comisión de investigación. La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español y de su organización territorial en la comunidad valenciana, en lo que es conocido como el caso Azuz o caso Acuamed, que ya ha evolucionado al caso Puig. Y la finalidad es exigir responsabilidades políticas. ¿Por qué? Porque lo que no se puede admitir y las causas por las que hemos registrado esta comisión de investigación en el día de hoy es que las Cortes Valencianas se hayan negado por imposición del Partido Socialista activar la comisión de investigación que ya lleva casi un año constituida. Es decir, que el Partido Socialista de Chimo Puig se niegue a poner en marcha una comisión de investigación. En definitiva, lo que no quieren es que se investigue. Lo que no quieren es que se sepa la verdad y que, por tanto, los valencianos sepan qué es lo que ha ocurrido con el Partido Socialista. Esta no es una cuestión menor, porque no solo afecta a la financiación del Partido Socialista en el ámbito de la comunidad valenciana, sino que afecta también al Gobierno del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero por la adjudicación de obras por parte de Acuamed y el pago, según los apuntes de los papeles que han sido incautados al ex-tesorero del Partido Socialista valenciano por la Guardia Civil, de mordidas de hasta el 6% del coste total del contrato adjudicado. Presentamos esta comisión de investigación porque tenemos la obligación de solicitar que se cree aquí, en el Congreso de los Diputados, tras el rechazo que se ha producido en el Senado y la paralización que, de la mano de Chimo Puig, se ha producido en las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas se van a disolver el próximo 4 de abril y, con el bloqueo de esa comisión de investigación, lo que consigue Chimo Puig es que los valencianos no sepan qué ha ocurrido, cómo se ha financiado el Partido Socialista. Pero, además, no es una cuestión simplemente valenciana, porque, como les decía, afecta al Gobierno de Rodríguez Zapatero en lo que tiene que ver con adjudicaciones por parte de Acuamed. Una trama que tiene ramificaciones en la política nacional porque afecta a un diputado valenciano en esta Cámara, como es Vicenza Ría, que, según la agenda del estesorero PP Cataluña, comió con empresas de la trama que pagaron a PP Cataluña hasta dos millones de euros, presuntamente. Por lo tanto, es hora de que se investigue. Si van a frenar la comisión de investigación en las Cortes Valencianas con la disolución de la Cámara, sin duda alguna es el momento de que el Congreso de los Diputados sea quien lleve a cabo esta investigación, que, como les decía, tiene ramificaciones que llegan a la política nacional. No cabe esconderse. Tienen que dar explicaciones. No se puede ocultar la verdad sobre cómo se ha financiado el Partido Socialista en la comunidad valenciana. En un caso que, como les decía, ha evolucionado y ya es conocido como el caso Chimo Puig, porque le afecta directamente. Estos son los motivos por los que registramos esta comisión de investigación, con la que esperamos, además, que sea el propio Chimo Puig quien comparezca en esta Cámara y dé las explicaciones oportunas sobre cómo se ha financiado el Partido Socialista. Sin duda alguna, no solo es necesario, sino, además, lo que esperamos es que el Partido Socialista no lo bloquee. Hemos vivido hace apenas tres semanas cómo ha bloqueado la comisión de investigación de Tito Berni y esperamos que no siga haciendo lo mismo con Chimo Puig, porque, sin duda alguna, lo que hay que hacer es llegar hasta el final sobre las responsabilidades políticas en lo que afecta a la financiación de los partidos, a la recepción de donaciones irregulares dentro del marco que está establecido y a la ocultación, no solo ante evadir el control del Tribunal de Cuentas, sino también la ocultación de estas cantidades, incluso a la hacienda pública. Es el momento de depurar responsabilidades políticas y, dado que van a disolver las Cortes valencianas y el bloqueo por parte de Chimo Puig, ha impedido que esa comisión que está constituida haya podido funcionar, es hora de que el Congreso asuma esa responsabilidad. Y, sin más, pues estamos a su disposición si hay alguna cuestión sobre esto. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar, en clave de actualidad, cuál es la postura del Partido Popular en cuanto a los vientres de alquiler, al negocio de la gestación subrogada y, en segundo lugar, por pensiones, porque dice el ministro Escriba que sí que tienen toda la documentación necesaria, si podrían cambiar su postura de cara a mañana. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que yo le hago al señor Escriba es si tenemos toda la información que ha remitido a Bruselas. Yo creo que no. Y los españoles tienen derecho a conocer y a tener la misma información que tiene Bruselas. Yo creo que es lo serio y lo responsable. Y yo lo que le invito al señor Escriba es a que confirme si tenemos toda la información que Bruselas tiene, porque yo me temo que no. Y si no la tenemos, que nos la remita. Porque, sin duda alguna, quien tiene que conocer con exactitud todo lo que supone la reforma y el real decreto que quiere convalidar mañana el Gobierno, somos los españoles. Y los representantes de los españoles estamos en esta Cámara. Y somos aquellos que, en el marco del Pacto de Toledo, debiéramos de haber tenido un debate en profundidad sobre este aspecto. Lo que pasa es que el señor Escriba lo que ha hecho ha sido huir absolutamente del Pacto de Toledo. Y lo que nos preguntamos es si tenemos toda la documentación que ha remitido a Bruselas o no. Porque yo creo que no la tenemos. Y en relación a la primera de las cuestiones, yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde, además, no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados. Y, en cualquier caso, abordar este tema debe ser siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Seguir con este tema es un asunto éticamente complicado el de la gestación subrogada, pero ¿cuál es su postura? ¿Están de acuerdo con la actual legislación española, que prohíben los vientres de alquiler? Mire, yo lo que creo es que, si se quiere abrir este debate, debe abrirse con serenidad y debe abrirse en el marco de esta Cámara, pero para abordar con profundidad las distintas posiciones que puede haber. Creo que es lo que merecen los asuntos complejos. Y, en este caso, no hay abierta ninguna opción en estos momentos de reforma en este sentido. Y yo a lo que siempre apelo es a la necesidad de que los debates complejos, donde la sociedad española puede tener muchos puntos de vista distintos, se aborden con serenidad y, además, se aborden con responsabilidad y reflexión, cosa que creo que es lo que se debe hacer. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.